Clarence Thomas viajó durante más de dos décadas en aviones y yates privados pagados por el magnate Harlan Crowe, pero nunca los declaró en sus informes financieros. Un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos podría verse envuelto en un nuevo escándalo luego de que, este jueves, fuera acusado de violar la ley anticorrupción durante unos 20 años. La Organización Periodística de Investigación Sin Fines de Lucro ProPublica reveló que el magistrado Clarence Thomas vacacionó durante por lo menos dos décadas en superyates y aviones privados pagados por el donante del Partido Republicano, Harlan Crowe, según detalló el informe, basado en entrevistas y documentos internos, Thomas recorrió el mundo en las naves del magnate inmobiliario. Viajó con él en su avión privado y hasta compartieron unos días de descanso en un exclusivo resort solo para hombres en el estado de California. También, se hospedó en su rancho en el este de Texas y mantiene la costumbre de pasar una semana todos los veranos en uno de los hoteles privados de Crowe en las montañas de Adirondack, en el noreste de Nueva York, en muchos de estos paseos, inclusive Lo acompañó su esposa, la activista conservadora Virginia Guinea Thomas, quien también está envuelta en una polémica por haber presionado al jefe de gabinete del expresidente Donald Trump para que anulara la victoria del demócrata Joe Biden, tras los comicios de 2020, si bien la ley no prohíbe que los jueces del Supremo mantengan relaciones de amistad con donantes o miembros de los partidos políticos. En esta oportunidad podría tratarse de una violación a la ley ya que el magistrado uno de los más conservadores del órgano y con un cargo vital hizo nunca, en estos más de 20 años, incluyó las travesías en los informes financieros que están obligados a entregar al tribunal.